Gracias por continuar en sintonía de nuestro programa, nosotros de esta manera queremos compartir una información súper importante para todos esos jóvenes que saben acerca del mundo de la barbería, algo tan fascinante como es cortar cabello. Pero precisamente les tenemos una propuesta maravillosa y es que si ustedes quieren formar parte del Mejor Salón de Chinandega, esta es su oportunidad. Capelli Lounge busca un barbero con disposición al trabajo, que sea responsable, puntual y con buenas relaciones interpersonales, profesional en el ramo, con buenas prestaciones. De igual manera también se estarán brindando horarios flexibles, así que le invitamos a los chicos que sepan del ámbito de barbería, que deseen formar parte de Capelli Lounge, llevar su currículum vital a las instalaciones de este salón maravillosísimo que está ubicado en el módulo número 3 de la Plaza Colonial, acá en la ciudad de Chinandega, en horarios de oficina. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de Servipo y tu programa de hoy. ¡Gracias!